Hey que onda a todos, como están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, ya saben que yo soy Wintry y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy como ya lo vieron en el título les traigo un top 5 de cosas que quitaron de Fortnite por culpa de los jugadores. Antes de comenzar quiero recordarles que se suscriban a mi canal si les gusta el contenido y que usen mi código de creador. Al final del video les voy a estar saludando a las personas que lo utilizan, ahora si vamos con el video. En el puesto número 5 tenemos a la mochila del perrito, esta mochila llamada Gunner fue básicamente una calca de una skin de perrito de pase de batalla. La cual sacaron en la tienda con solo la variante de que tenía como una máscara que casi, o sea realmente no se notaba la diferencia con la skin real, la de pase de batalla, la mochila perdón. Y bueno esta mochila salió en el capítulo 1 de la temporada X y fue el 14 de agosto de 2019. Lleva casi 600 días sin salir por lo cual yo creo que no va a volver a la tienda. Esto bueno pues es solo una especulación mía y puede que vuelva cualquier día. Pero mucha gente la compró, no la compró al ser muy cara ya que costaba mil pavos. O sea casi más que una skin de 800 obviamente, casi lo de una skin de 1200. Y pues en el pase fue gratis. Igualmente vi a mucha gente quejarse de tener una mochila igual a la del pase o de que la pudieran comprar. Entonces por lo tanto siento que esta skin no fue muy, esta mochila no fue muy vendida. Y después de esto Epic no la volvió a meter a la tienda de objetos. La metió solamente una vez y de ahí no volvió a salir la skin a la tienda. Número 4 En el siguiente puesto de este video tenemos cuando Epic metió una skin de pack de inicio a la tienda de objetos de Fortnite. El pack de inicio del agente renegado se llamaba esta skin. Fue el primero que metieron en pack por 5 dólares. Ya saben los clásicos que te dan 600 pavos por 5 dólares. Y después de que ya no estaba disponible para comprar. Ustedes como saben estos packs los meten por tiempo limitado. Los puedes comprar y de ahí no vuelven a salir. Hasta te ponen la leyenda de la última vez que puedes conseguirlo. Entonces mucha gente se enojó. Ya que salió el siguiente pack. El siguiente pack de 5 dólares. Y cuando estaba el siguiente metieron este que fue el primero a la tienda por 1500 pavos. Lo cual hizo enojar bastante a la comunidad. Ya que se supone que estos packs son exclusivos y por tiempo limitado. Lo que indica que no debería de salir en la tienda. Pero después de esto la comunidad se quejó muchísimo. Yo creo que esta fue de las mayores quejas de la comunidad. Y Epic se dio cuenta de que fue un error de que la cagaron básicamente. Y ni esta skin ni ninguna otra de pack de inicio. Ha vuelto a salir en la tienda de objetos como tal. Después de estar disponibles como un pack. O bueno simplemente en la tienda de objetos de Fortnite. Uuuu. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Tengo ese mal sabor. Me siento engañado. Número 3 En el siguiente puesto tenemos a la skin de Calamidad que le quitaron las... Tiene las piscis y sopas bien grandes. Que se le movían. Este puesto es bastante controversial. Ya que hace tiempo por allá de la temporada 6 del capítulo 1. O sea hace ya bastante tiempo. Parece que no tiene mucho pero sí. Salió en el paso de batalla una skin llamada Calamidad. La cual alguien bastante enfermo de lo que viene siendo la cabeza. Descubrió que al ponerla a bailar. Se le movían los pechos. Vaya dato perturbador. Esto más que nada no fue por quejas de los usuarios. Pero sí se hizo bastante viral. Y provocó que Fortnite estuviera en la mira de muchas personas. Lo cual lo básicamente obligó a Pig Games a meter un parche en el juego. Para arreglar este supuesto bug entre comillas. Guiño guiño. Este bug. Y bueno que básicamente yo siento que fue hecho a propósito. Ya que como metes algo así por error. Es un movimiento en una... Estos brothers detrás usaron el código Winty Kestrel. Si quieres ponerte como ellos. Usa mi código en la tienda para ponerte mamadísimo. Tosquísimo. Más mamado que lo que viene siendo Arnold Schwarzenegger. Y tener músculos en los músculos. Y si no lo usas. De una vez vete preparando para irte a la fosa de los pequeñines. Número 2. En el siguiente puesto tenemos las skins de Toy Story. Las de los soldaditos estos verdes de Toy Story. Y que es igualmente que en el puesto de los superhéroes. Las skins de los soldaditos de juguete. Fueron acusadas de ser pay to win. Lo que significa que pagas para ganar básicamente. Para mis amigos del Conalep. Ay no güey. Quita esto. Corta, corta. Ya que estas skins se camuflaban. Pero en el pasto y los arbustos. Por ejemplo si alguien se escondía en un arbusto. Se veía menos que una skin colorida. Ya que el verde era muy similar al del pasto. Pero esto a mi se me hace una reverenda pendejada. Ya que se le quita completamente la estética. A las skins de soldaditos de juguete. Además seamos sinceros. ¿A quién le molestaban que los soldaditos fueran todos verdes? Además que los superhéroes si se pueden poner completamente verdes en la actualidad. Así que bro. Lo que básicamente es lo mismo. Si quieres ponerte una skin que se camufle en el pasto. Te puedes poner una superhéroe. Como un Prudence. Toda verde con máscara. Y va a ser básicamente lo mismo. Yo digo que deberían de regresar los estilos verdes de los soldaditos. Pero bueno. Epic lo quitó. Y puso a los soldaditos. Con manchas de tierra. De lodo. Y pues esto básicamente arruinó la estética del soldadito. Muchas gracias a la comunidad por quejarse de todo. Y quitar muchísimas cosas del juego. Número 1 En el siguiente puesto. Tenemos las skins de los superhéroes todos negros. De los Prudence. Como muchos los conocen. De los Zico. De los Durex. De los Condones. Y bueno. Estas skins de mamapijas. O sea de niños sin papá. Son las skins de superhéroes. Como ya saben. Bandamax. Fueron muy usadas. Desde que salieron. Esto debido a que pues fueron muy vendidas. Y aparte que muchos Proplayers. Como ya sea Yelty. King. Etcétera. Las usaban bastante. Y como pues ya saben. En Fortnite. Todo lo que se considera tryhard. Empieza a ser común. Muchas veces solo por ser skins. Por ejemplo femeninas. O muy delgadas. Se utilizan bastante. Pero esto no te otorga ninguna ventaja. Por encima de cualquier otra skin. Más que visual. Si es que lo quieren ver así. Y eso solo porque se cree. Que las skins delgadas. O femeninas. Estorban menos. Ya que por ejemplo. Si tienes una skin muy ancha. Como la del Brutus. A veces te llega a tapar un poco tu visión. O esto es la perspectiva que nos da. Pero esto literalmente. Les daba una ventaja a los jugadores. Ya que los muy cabrones. No se veían en las sombras. O cuando por ejemplo. Era de noche en Fortnite. Y se metían en un rincón oscuro. No se veían. A veces si era bastante molesto. Este fue uno de los cambios. Que a mi si. A mi si me pareció que lo cambiaran. Pero yo siento que solo lo debería. Lo debieron de haber cambiado. En modo arena. No en el modo normal. Ya que pues no es competitivo. Y no importa si te matan. Simplemente te da un error. Ojo y te sales de la partida. Y buscas una más. Bueno pues por esto. Es que muchos jugadores. Empezaron a quejarse. Haciendo que Epic lo solucionara. Simplemente quitándole los estilos. De todo negro. O todo blanco a las skins. Actualmente ya no se pueden combinar. Estos colores. Puedes hacer cualquier otra combinación. Menos esa de todo blanco. O todo negro. Comenten un emoji. De manita de Spider-Man. Si llegaron hasta este punto del video. Y llevarse su respectivo corazón. En los comentarios. Muchas gracias a las personas. Que usan mi código de creador. En la tienda de objetos de Fortnite. Y ya saben que si quieren salir. En el próximo video. Mándenme captura de cualquiera. A mis redes sociales. Así como los van a estar viendo en pantalla. Recuerden dejar su turbo vergónico like. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que yo soy Wintry. Sean felices. Y ya sabes brother. Ponte la otro. Pero antes. Como dice mi carnal. A liarla. A que me la chupen. Y a chuparla. Jajaja. You should have learned bitches love cake.